¡Suscríbete! 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 Los weekends sembrados a la boca como colarse para encarar al VIP Porque a ella le dijeron que me vieron por ahí Sentir un selfie conmigo pa' subirlo al Instagram Y se quedó pendiente pa' ver por tus likes Me todo la tengo leía, ella se reía Porque sabe que después de aquí ella es mi La lleve de Chopin, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar La lleve de Chopin, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidiar Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar Lo vuelve loco con su ar Mira que bonito ese Tú sabes, otro de los cositas para vestir así gringo Marrucos, el nene Los menores, los lobos ¿Qué pasó pa' M Music Matana ¿Tú sabes pa' Ay, el químico Y Jumbo el que pones el solo Jaja El tilingo Jajaja M Musi M Musi P Anya Tilingo Sal Tilingo Ay, el tilingo Ay, el cimpito Aziz Tilingo 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 Tilingo